Música Aquí es donde entra la bata Cantando mucho y todo Te escucho Te escucho El Maestro La Cabeza Es donde todo es verdad Y ya que me heronizo Y ya que me heronizo Y ya que me heronizo Yo quiero ser entre besos a tu mario Y ya que me heronizo Hasta hacer eso a 5 Diz eso Solo es 4 ¡Vamos! Y yo me quedo ¡Uno! ¡Sí! Vamos a ver donde canta mejor la banda Ya lo sé Que tú estás En la estación para nadarte ya Ya lo sé Que tú estás En la estación para nadarte ya Pues eso la banda Lo sabe Se baila con la mano arriba ¡Sí! ¡Con la mano arriba! ¡Vámonos! Ahí están los quemaditos ¡Qué grande de la banda! Lo puedes hacer mejor, güey Y ya más suspirando Su perro la acompaña Siempre viante Las nubes abandran en el aire Todos la han mandado No confía en nadie Ese gordo mixto recente, ¿eh? ¡Eh! Su perro es la lanta del vivo La acompaña del camino ¡Viva el mambo! ¡Más fuerte! Que sus alucinan la acompaña Sus perro es cual es ¡Chordina de dolor! ¿Cuándo se les, eh? La luz y la unión Que nada es cierto Que es un solo sueño Que están llenos de dolor ¡Ah! ¿Y sabes qué? ¡Arriba los marihuanos! ¡Arriba los marihuanos! ¡Arriba los marihuanos! Dice es que soy lo que dolo Que yo no soy lo mejor ¡Para ti! ¡Ah! ¡Asqueroso, pata! ¡Por mí no te culpar! ¡Por el diablo! ¡Sí, sí, sí! Tu mamá no me quiere Tu mamá te me odias Y por más que querida ¡Ese voto! ¡Me hiciste ahí entre grita! ¡Si te quiero! ¡Señor, si te quiero! Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer ¡No puede ser! Fíjate bien ¿Dónde están los hombres solteros si tienes como yo? ¡Crito de los hombres! ¡Suga! ¡Dos, tres! ¡Y ustedes cantan! ¡Ey tú crees en tu manera de ser! ¡Tu mamá de tu nación! ¡Se mora a Chihuahua! ¡Y el mejor de la vaca se está chupando! ¡Un resto de fiestas en mi vida de todos! ¡Eso, Filín! ¡Sienes, cenos y toallitas, más o sillas! ¡Dice! ¡De los hoteles! ¡Se los ponabas! ¡Te daba mucho a rezar! ¡Dejaran las chicas! ¡Susos tenis y tangas! ¡Se los ponabas! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Ey! Las coleccionabas en mi cajón con cartas Con dos viejas chicas ¡Tenemos los de todos! ¡Cantan de gordón! ¡Cantan de gordón! ¡No te aburrías! ¡No te enamorabas! ¡Sólo te divertías! ¡Ven con dos viejas chicas! ¡Ven con dos viejas chicas! ¡Ven con dos viejas chicas! ¡Y hemos salido días! ¡Cuenta la historia! ¡Ven con dos viejas chicas! ¡Sí! ¡En el extracción! ¡Y te enamoraste! ¡A más allá con tu loco! ¡Cantan de los diecisiete! ¡Ríe sin el amor! A esta palestima aquí Llegó el momento que sacas tu celular Saca tu celular, rápido Necesitamos celulares prendidos El que no los saques porque trae un pinche alcatel Así es que, saca tu celular Prendelo de lado a lado, viento hacia el escenario Apágame las luces para que ese lugar se vea bonito Necesitamos más celulares Más celulares, sácalo, que los estamos grabando Más celulares, todavía tienes tiempo, échale De lado a lado Pero prendelo papá, prendelo Vámonos Subimos el bravo Esa repiesta esta noche Cuando decí que es un día y sientas que no puedes más En el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se vea Quiere pasar con poder insistir que querés Si te rindes la mano por ti nunca pensás Cuando vaya a pedirte más tiempo, son 20 meses Y la sangre dice que hoy en fin te voy a empezar Por eso digo no hay amor Por eso digo no hay amor Y la sangre dice que hoy en fin te voy a empezar Si es que rompeces con nuestro trabajo Si somos solo un gol Si es que rompeces con nuestro trabajo Si es que rompeces con nuestro trabajo Y la sangre dice que hoy en fin te voy a empezar ¿Dónde está la banda rocantrolera esa noche? Grito de la banda rocantrolera Una, dos, tres Mujeres embarazadas Ságanse a un lado por favor También los niños Pero sobre todo Las mujeres embarazadas Amigo ¡Vámonos! Sí ¡Le escucho! ¡Líjate la banda! 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 No me voy a observar que toda la gente comienza a pasar Por la querida va circulando en la novena de mi ciudad Gente que siempre pasaba plato y su descanso no va a funcionar Y las casas de la costura que ganaba a casa ¡Qué cantos es maravilloso! Después de la ciudad me está enamorando Desesperanza se siente en el hogar Después de la tierra que era y al diario Ya no alcanzaba a proteger Ahí va la banda despadrosa, ¿eh? Dice, dice, dice ¡Pues en un mundo globalizado! ¡Aquí se lo que no tiene lugar! ¡Vamos a hacer movimientos, movimientos! ¡Dale! ¡Dale ritmo! ¡Aquí se llama la maestra su hija ¡Por qué manera de bailar y de bien! ¡Cuando más se vuelve a encadenar! ¡Las amagones comienzan a cajar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Si no viste afuera, de chocolate! ¡Si no viste afuera, de chocolate! ¡No puede ser! ¡Dónde está la vida escuela! ¡No puede ser! ¡Dónde está la vida escuela! ¡No puede ser! ¡Bienvenido! Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa ¡Solideros.net!